Sigue la cumbia Arriba, déjate, va al norte Cuando, cuando me despierto Solo quiero un beso Uno, uno de esos Uno mojado Un beso lento, un beso tierno Un beso violento en el pavimento Uno en la costilla, uno en el lado Uno despacito, uno arrematado Un beso morido, uno chupeteado Un beso encendido, un beso ganado Uno que me ahogue, uno que me rompa Un beso en la frente Un beso en la boca Dame, dame un último beso Uno que puede estimularme y me haga bien Dámelo como si aún me amara Dime, ¿sabes qué? Tantas preguntas Mejor tu boca en la guía Bien juntas, aprovecha el baile Solo píllame bien Ahí moviendo la palita Cuando, cuando me despierto Solo quiero un beso La despedida tiene que valer la pena En cuatro Glück Una contaminada Mi noche de repito Tu boca en la boca Este creo Si al parecer Mi sentimiento Me hace que se pegue en mi cara y cuando Y este cabello Tu bello Que dice Que llora 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 Una cosilla, uno enredado, uno despacito, uno arrebatado Un beso marido, uno chupeteado, un beso encendido, un beso cascado Uno que me arrogue, uno que me rompa, un beso en la frente, un beso en la boca Dame, dame un ativo beso, uno que puede estimular, retene a la piel Dámelo como sea un amor, y me pasé tantas preguntas, un beso de voz La mía bien punta, a su bello de conmigo, solo bésame bien ¡Aquí andeis! ¡Esto pulpo! ¡Ay, mi pulpito, da ti!